Andalucía La bandera blanca y verde fue Betáximo de guerra Cabecitas y esperanzas bajo el sol de nuestra tierra Santa Luces Levantao De tierra y libertad Sea por andalucía libre España y la humanidad Los andalucía queremos Volverá a ser lo que fuimos Hombre de bosque a los hombres Al padre hombre Levantao Cantamos Levantao De tierra y libertad Sea por andalucía libre España y la humanidad Se la humanidad Se la humanidad Cabecitas y esperanzas